Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Con el cambio de horario en el toque de queda, también se han incrementado los accidentes de tránsito, así lo dio a conocer el bombero voluntario César Vela. Como nos pudimos dar cuenta, este fin de semana fue bastante, tanto violento, verdad, como también de accidentes. Por lo cual queremos recomendar que por favor calculemos el horario, ahora pues hasta las 21 horas es el toque de queda. Y muchas personas aprovechando que se alargó el toque de queda, hacen sus visitas y cuando van de retorno a sus hogares, pues van a alta velocidad. Hemos podido constatar esto, algunos no respetando los saltos de los semáforos. Entonces, si nos damos cuenta en la estadística, se han elevado lo que son los accidentes de tránsito, tanto en el área urbana, verdad, dentro de nuestro municipio como fuera. Por lo cual queremos recomendar que por favor respetemos los límites de velocidad. Primero, calculemos bien nuestro horario para regresar a buena hora a nuestros hogares. Segundo, pues que no excedamos el límite de velocidad, que respetemos los saltos, no importando el horario que sea. Ya que muchas veces vamos confiados en el color del semáforo y a veces viene gente irresponsable o gente que viene distraída y provoca los accidentes. Así que por favor, tomemos todas las precauciones debidas para no ser parte del índice de accidentes que se están dando últimamente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net